una experiencia dogmática, una experiencia doctrinaria, una experiencia que no solamente se basa en la interpretación jurídica de cada artículo de la ley, porque finalmente la ley la conocemos nosotros, la compartimos todos los días y nos involucramos con ella todos los días. Pero conocer un poco más de licitud sustancial, conocer un poco más sobre tipicidad, legalidad, sobre culpabilidad o reproche, sobre qué es el ilícito disciplinario, sobre qué cosa es una relación especial de sucesión, sobre qué cosa es el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario, es lo mismo, no es lo mismo, cuál es la diferencia, cuáles son los comportamientos, las conductas típicas y todo lo demás, y sobre todo tener una sustentación jurídica del tema. La intención de este diplomado es esa. Y creo que todos ustedes han podido o se están ya involucrando con los conceptos que estamos tratando el día de hoy. No obstante, lo que les he referido, recibí muchísimos mensajes de algunos participantes y compañeros que encuentran todavía dificultad en conocer o aplicar los procedimientos, porque si bien es cierto, pueden verse involucrados en un proceso administrativo disciplinario, que yo sí lo llamo proceso administrativo disciplinario, ojo, esa por ejemplo sí tenemos una cuestión con el doctor Roa ayer, que él decía que él no lo llama así, pero bueno, yo sí lo llamo proceso administrativo disciplinario. Cada quien soporta su propia, o defiende su propia dogmática, no es necesario que pensemos igual. Si bien es cierto, si bien es cierto, conocen el procedimiento, les resulta complicado involucrarse con algunos conceptos. Entonces, el día de hoy a mí me tocó hablar, o me ha tocado hablar, de lo que se denomina la relación especial de sujeción. Y este tema es tan importante, tan importante y tan característico, que la relación especial de sujeción es el concepto dogmático sobre el cual se sustenta toda la teoría del derecho disciplinario. La relación especial de sujeción es en realidad la columna vertebral del derecho disciplinario, y es lo que sustenta su fortaleza, su yus punendi, su cualidad correccional, su cualidad correctiva, positiva, y la vamos a desarrollar el día de hoy a lo largo de toda la clase. Pero antes de incorporarnos al concepto de relación especial de sujeción, voy a tratar algunas definiciones que son importantes, y para que todos nosotros podamos de alguna u otra manera involucrarnos y entender realmente de qué cosa estamos hablando cuando nos referimos al derecho disciplinario. Así, lo que voy a hacer y les voy a pedir a todos es, voy a tratar de desarrollar una exposición hasta las siete y media de la noche, y a partir de las siete y media procederé a absorber todas las preguntas que ustedes me pongan sobre el tapete o me pongan sobre la mesa. De esa manera, lo que vamos a hacer es evitar la interrupción de la clase para poder desarrollar o conceptualizar todo lo que queremos tratar y en la última media hora poder referirnos a los temas que vamos a tratar o que les resultan de su interés. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? En el chat, si me pueden contestar, si les parece bien la propuesta que les estoy haciendo. Adelante, maestro. Creo que hay un ánime voto acerca de que usemos esa metodología. Correcto, perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla con respecto a los... Un minuto para que me den tiempo para poder compartir. No entiendo por qué no me sale la... Denme un minuto, por favor, que estoy tratando de compartir pantalla. Y no me sale. Un minutito, por favor. Ya está. Bien, entonces, como hacíamos referencia el día de hoy, antes de entrar a hablar sobre la relación especial de sujeción, vamos a hablar un poco, vamos a introducirnos un poco en la dogmática del derecho disciplinario. De tal manera que esta exposición pretende resolver cuatro interrogantes. La primera es, ¿qué cosa es el derecho disciplinario? La segunda es, ¿qué cosa es la potestad disciplinaria que deviene justamente de este derecho disciplinario que es el del Estado? ¿Qué son las relaciones especiales de sujeción? ¿Y cuáles son los aspectos sustanciales del derecho disciplinario? De forma tal que, terminada la exposición, nosotros ya podamos entrar, como se dice, en calor con respecto a las demás exposiciones que se vienen de los maestros que están pronto a dictarnos en los días venideros. El derecho disciplinario, el derecho disciplinario, estimados amigos, sepan ustedes que es distinto al derecho sancionador. Es más, algunos juristas califican de que cuando se habla de derecho sancionador y de derecho disciplinario, estamos haciéndonos referencia a un símil de género y especie. ¿Por qué? Porque el derecho disciplinario, el derecho sancionador, perdón, forma parte del derecho administrativo, pero concurren en él dos dimensiones. La primera, que es una dimensión correccional, y la segunda, que es una dimensión disciplinaria. ¿Cuál es aquella dimensión correccional? Como lo establece el doctor Alberto Restrepo en su libro El derecho administrativo sancionador, sostiene que la perspectiva correccional es aquella perspectiva a la que se encuentran sujetos todos los individuos porque el Estado dicta normas de carácter general. Por ejemplo, regulación alimenticia, regulación urbanística, regulación médica, regulación de licencias, es decir, existe entre el Estado y cualquier persona que pudiera ser sujeto de administración una relación de corrección con respecto a cualquier conducta que pudiera desarrollar dentro de un procedimiento. Y el ámbito disciplinario es aquella conducta especial que ejerce la administración pública a través de sus órganos de investigación u órganos de juzgamiento y ejerce un yus punendi sobre determinada categoría de ciudadanos. Esa especial categoría de ciudadanos es aquella categoría que se denomina como funcionario o servidor público. Y comprende dos clases de poderes. Primero, un poder positivo y segundo, un poder disciplinario. El poder positivo es aquella potestad que tiene la administración pública para poder dictar leyes, reglamentos, directivas, documentos, en donde pueda describir conductas típicas o establecer tipos administrativos que posteriormente puedan ser sometidos a un procedimiento administrativo si es que la persona, es decir, el funcionario público, comete una acción o omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de su función. Y por otro lado, el poder disciplinario, que no es otra cosa que la potestad que tiene la administración pública de poder aperturar un procedimiento administrativo disciplinario ante la inobservancia de deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades desarrolladas en la conducta que efectúa esta persona de categoría especial que es el funcionario público, vuelvo a reiterar, que es el único sujeto que se encuentra subordinado en el derecho disciplinario. El objeto, por tanto, del derecho disciplinario no es otro que el ilícito disciplinario. ¿Y qué cosa es el ilícito disciplinario? El ilícito disciplinario no es otra cosa que la conducta desplegada por esta persona sujeta al derecho disciplinario, que no es otro que el funcionario público o servidor público, con referencia a la afectación que puede generar con respecto a los bienes jurídicos protegidos o al bien jurídico protegido que es la correcta administración pública. En consecuencia, el ilícito disciplinario no es otra cosa que la conducta típica prevista en la norma y que va a ser consecuencia de un reproche por parte de la administración ante la acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función pública que afecten o perturben o perturben, en este caso, el servicio, que perturben el servicio o que perturben las garantías o que perturben el accionar de la buena administración. ¿Correcto? ¿Qué cosa analiza el derecho disciplinario? El derecho disciplinario analiza la infracción del deber como elemento esencial de la falta disciplinario. Y el derecho disciplinario se funda en lo que se denomina la relación especial de sujeción. ¿Correcto? Que luego la vamos a pasar a definir con mayor claridad. En consecuencia, estimados amigos, el derecho disciplinario parte necesariamente de una relación especial de sujeción y de la constatación probatoria de conductas constitutivas de infracciones que merecen ser sancionadas y que son cometidas, vuelvo a reiterar, ya sea por acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función pública. Y lo que pretende el derecho disciplinario es garantizar la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético y la eficiencia de los servidores públicos con miras a un buen aseguramiento de los servicios a su cargo. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, yo leía alguna pregunta de algún participante y entiendo que esto viene de repente de algún comentario que incluso nosotros habíamos hecho, es que si la ley 3714 establece con claridad o está bien que establezca en el artículo 1 los bienes jurídicos protegidos por parte de la Policía Nacional, la disciplina, el servicio policial, la imagen institucional. ¿Es correcto que la Policía Nacional sostenga que existen cuatro bienes jurídicos protegidos o es que los bienes jurídicos protegidos son propios del derecho penal? Y esa pregunta resultaba ser bastante acertada. Creo que el profesor David Rubá no pudo responderle en su oportunidad, pero yo la voy a responder en este momento. No es correcto. La dogmática del derecho disciplinario establece que el derecho disciplinario solamente puede estar o puede ser pasible de la protección de un solo bien, que es un bien supremo. Y ese bien supremo es la correcta administración pública. El derecho disciplinario no puede contemplar variedad de bienes jurídicos protegidos porque el único bien es la correcta administración que contempla dentro de ella la ética, la disciplina, el buen funcionamiento, el servicio del funcionario público, la imagen institucional de una, como vista esta como una medida de reputación de una institución. ¿O es que acaso que esos bienes jurídicos relacionados con la disciplina son bienes, son, o esos conceptos jurídicos relacionados con la disciplina son conceptos jurídicos únicos y exclusivos de personal policial y militar? ¿Es que acaso, es que acaso en otro tipo de funcionarios no hay disciplina? ¿Es que acaso en otro tipo de funcionarios no se puede reprochar la imagen? Claro que se puede reprochar. No son conceptos jurídicos que tengan que ser de exclusiva representación o de exclusiva protección de una ley de régimen disciplinario policial y militar. No por el hecho de acompañar al concepto jurídico el término de disciplina o de subordinación implica que sean de protección exclusiva. Aquí la protección exclusiva única que reconoce la dogmática y el derecho disciplinario es la correcta administración pública. Y la administración pública vista desde diversos ángulos, que es una correcta administración, administración de recursos y de personas, una correcta asignación de recursos, una correcta ética y moral que promueva la incorruptibilidad dentro de su estructura de función pública, una alta eficiencia. Es decir, este yus punendi el Estado que se ve representado en el derecho disciplinario, lo que constituye no es otra cosa que ser una garantía de protección a los derechos fundamentales, digo yo siempre los funcionarios, pero por otro lado regula la acción disciplinaria dentro de una relación de subordinación y que se origina por el incumplimiento del funcionario de los cánones y de los parámetros previstos para el ejercicio para el ejercicio de su función. Voy a silenciarlos a todos, por favor. Les voy a pedir que procuren cuando ingresen, procuren ver que esos micrófonos estén apagados, ¿sí? Bueno, vuelvo a reiterar entonces, el derecho disciplinario, sostenemos, se representa en el yus punendi el Estado. Y este yus punendi, lo vuelvo a reiterar, tiene esa potestad o esa facultad o ese presupuesto de dictar normas, que es la facultad positiva, o de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, que es la facultad coercitiva, ¿correcto? O la facultad disciplinaria. ¿Ante qué? Ante la vulneración de obligaciones, de prohibiciones, de deberes e incompatibilidades. Ahora, ¿el derecho disciplinario solamente es coercitivo? No. Particularmente sostengo, y conforme voy a exponerlo más adelante en la tesis que yo propongo sobre la relación especial de sucesión militar y policial, que el derecho disciplinario hoy por hoy no solamente es el ejercicio coercitivo de determinadas facultades de la administración que permiten sancionar las conductas atípicas previstas en los reglamentos disciplinarios por acción, omisión o extralimitación de facultades ante la inobservancia de obligaciones, derechos, prohibiciones e incompatibilidades. Sino además, hoy por hoy, el derecho disciplinario constituye un conjunto de garantías, eminentemente procesales, que pueden ser ejercidas por aquel funcionario que es sometido a un procedimiento disciplinario. Y este derecho disciplinario, que es un conjunto de garantías, al menos en el Perú, nace a partir de la sentencia 2050 del año 2002, el caso Ramos Colque, que ayer compartí con ustedes en el grupo, que expuso el Tribunal Constitucional, a través de la cual se sostuvo que el personal, que el personal policial, cuando era sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, tenía el derecho, tenía el derecho de contar con todas las garantías y con todas las prerrogativas previstas en el marco constitucional, principalmente en el artículo 139 de la Constitución Política, cuestión que ha sido ratificado no solamente por reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de la resolución Chocron-Chocron versus Venezuela. El caso de una magistrada, la doctora Chocron, sometida a un proceso de investigación por parte del Estado venezolano y que no le permitió tener garantías mínimas de contradicción a sus abogados y que ella se vio en la obligación posteriormente de recubrir a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana sostuvo que en la medida que un funcionario público no se le otorre o no se le dé el derecho de defensa, el proceso disciplinario seguido tendrá que ser declarado tendrá que ser declarado duro. Por tanto, hoy por hoy, el derecho disciplinario, el derecho disciplinario representa un yus punendi, que es un poder coercitivo, pero a su vez representa, y sostengo esto yo en mi tesis de la relación especial de sujeción, una garantía de protección de derechos fundamentales, principalmente procesales, de aquellos funcionarios o servidores que se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario. Pues bien, visto todo esto, ¿qué cosa es la potestad sancionadora o la potestad disciplinaria? La potestad disciplinaria no es otra cosa que aquella capacidad o potestad de imponer castigos, de imponer castigos o sanciones correctivos ante la supuesta comprobación probatoria de la concurrencia de una conducta típica descrita en la norma y que afecta a todos los elementos sustanciales de la dogmática del derecho disciplinario. Una conducta que ha vulnerado obligaciones, que ha vulnerado deberes, que ha vulnerado incompatibilidades o prohibiciones señalados previamente en la ley, en principio, digamos, o al amparo del principio de legalidad, y que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las funciones públicas. ¿Por qué? Porque el cuelgo a reiterar el principal bien jurídico protegido resulta ser, resulta ser, este, el buen funcionamiento de la administración pública. Tito Porras nos dice, ¿se podría decir que el derecho disciplinario es garantista? Sí, Tito, yo lo digo, yo lo sostengo. Esa es mi tesis, además, es la tesis que yo he sostenido ante los maestros en Colombia, y hubo un maestro que está participando de esta ponencia, el doctor Fernández Castañeda, intendente de la Policía de Colombia, uno de los, creo, de los más importantes estudiosos en Latinoamérica sobre el tema disciplinario, y que el doctor, me acuerdo mucho y recuerdo mucho sus palabras, y me dice, oye, Santiago, tú eres un loco, eres el primero que está hablando de este tema, pero no dejas de tener razón. Y es una tesis latinoamericana que, en este caso, un peruano, este amigo suyo, este amigo de usted, es el que la viene sosteniendo y que, gracias a Dios, creo yo, está teniendo bastante aceptación y más adelante seguiré exponiendo la razón y seguiré exponiendo por aquí. Entonces, vuelvo a sostener, la potestad disciplinaria no es otra cosa que la potestad que tiene la administración pública de someter al funcionario público a un juzgamiento, a un proceso. ¿Pero esto significa que esta potestad tenga que ser ejercida sin garantías? No, para nada. Aquí lo que tiene que ejercerse es un procedimiento con garantías mínimas que permitan, que permitan no solamente que el funcionario público se defienda, sino que la administración pública adopte la decisión más justa y si tiene que adoptar aquella que es más severa, la tendrá que aplicar. Porque lo que busca el derecho disciplinario, estimados amigos, por si acaso, lo que busca el derecho disciplinario no es la impunidad. Lo que busca el derecho disciplinario es que realmente las conductas atípicas que se encuentran debidamente demostradas con medios probatorios objetivos y que acrediten la vulneración de obligaciones, deberes, prohibiciones en compatibilidades, sean sancionadas. Pero que esa sanción, ese reproche, esa culpabilidad tenga que ser acreditada con medios objetivos en un proceso con garantías mínimas. Es por eso que el principio, el debido procedimiento es trascendental y vuelvo a reiterar, reconocido por nuestra Constitución, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y reconocido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto? En consecuencia, en consecuencia, el derecho disciplinario tiene, creo yo, tres finalidades. La prevención, la sanción y la corrección. La prevención, ¿por qué? Porque lo que persigue el derecho disciplinario es que todos los funcionarios cumplan con sus deberes y se propugne un correcto funcionamiento de la administración pública. sanciona, ¿qué cosa? Sí, sanciona el incumplimiento, sanciona la negligencia, sanciona la comisión de las conductas típicas, sanciona la acción, la omisión, la extralimitación de facultades, sanciona el incumplimiento de las obligaciones, de los deberes, de las incompatibilidades, de las prohibiciones previstas en la norma. Tiene que sancionarlas. Y por otro lado, tiene una finalidad correctiva, que es corregir la conducta de aquellos funcionarios o servidores que han atentado contra los principios de la buena función pública, ya sea para llamarles severamente la atención o para apartarlos de ese ejercicio de convertirse en agentes de representación del Estado en el ejercicio de la administración pública. Y esto es cuando los tipos administrativos o, en este caso, las conductas desplegadas, son conductas de tan magnitud que merecen ser apartadas o que merecen apartarlos, mejor dicho, de la administración pública o de la función que están desempeñando. La finalidad de la potestad disciplinaria no es otra cosa que el aseguramiento o cumplimiento de los principios que regulan la función pública y revistiéndose esta de un carácter independiente a través de la regulación del comportamiento del funcionario público en el cargo o en el ejercicio de su función. Y este es un tema que lo vamos a discutir más adelante. Soy de las personas que sostienen que lo que debe de sancionarse, vuelvo a reiterar, son las conductas desplegadas en el ejercicio de la función pública. ¿Y por qué soy de las personas que sostienen que debe desplegarse en el ejercicio de la función pública? Porque es cierto, es cierto, que los efectivos policiales y militares no dejan de serlo por el hecho de estar sin uniforme. Los efectivos policiales, de acuerdo incluso a la normatividad peruana, son efectivos los 365 días, las 24 horas del día. ¿Correcto? Pero como lo dijo, pero como lo dijo Josh Washington, cuando asumieron ser soldados, no dejaron de ser ciudadanos. Y el ciudadano tiene derechos. Y tiene que haber un ámbito en donde el derecho disciplinario no puede entrometerse, en donde el derecho disciplinario no puede entrar. Bajo esa categoría tendríamos que asumir que estamos constituyendo, generando ciudadanos de segunda categoría, o una elite determinada, y no es así. El derecho disciplinario está hecho y sustentado para fijar deberes, integrar obligaciones, derechos, incorporar prohibiciones, que al ser vulnerados van a generar la comprobación de una falta disciplinaria. Y esa falta disciplinaria, ante la comprobación de medios probatorios idóneos, generará la imposición de una sanción o reproche. ¿Correcto? Pero eso no significa que habría que ser permisibles con el derecho disciplinario para ingresar al ámbito de lo privado, para ingresar al ámbito que le compete única y exclusivamente al policía en su calidad de ser humano. Hay conductas que sí merecen ser reprochadas y que son ejercidas, ojo, en el ámbito privado. Yo no digo, ojo, y con esto no quiero decir que a través del principio del instituto sustancial, que también constituye un elemento sustantivo de la dogmática del derecho disciplinario, todas las conductas desarrolladas en un momento en el que el efectivo se encuentre en vacaciones, entonces tendrán que ser fuera del ámbito disciplinario. No. Lo que yo digo es que existen conductas que podrían desvalorarse, desvalorarse en la medida que no signifique la perturbación del servicio o de la función pública. A ver, discúlpenme, si yo soy un policía, estoy en vacaciones, pero soy tan cobarde de darle una katana a mi esposa en los cuatro muros de mi casa, ¿qué cosa voy a decir yo? No, ilicitud sustancial, estoy en mis vacaciones, puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque ahí sí estás perturbando el servicio. Ahí sí estás perturbando la función porque estás cometiendo un delito. Porque estás cometiendo un delito. Y como policía te encuentras en la obligación de salvaguardar a todas las personas que puedan ser afectadas por un delito. ¿Correcto? Entonces, ahí no hay ilicitud sustancial, porque ahí sí hay una perturbación del servicio. Es más, hay una perturbación a la función, porque tu principal función, de acuerdo al artículo 3 del decreto legislativo que establece la función de la policía, es la del respeto a la Constitución y las leyes. ¿Correcto? Pero el hecho, por ejemplo, de tener un tatuaje en el cuerpo es una medida que tenga que ser sancionada por el derecho disciplinario, ojo, habría que evaluarlo. Como dijo ayer el maestro David Roa también. Cada tipo de conducta tiene que evaluarse de manera independiente. Porque pudieran muchas concurrir en el tipo, pero una sola conducta que pueda concurrir en el tipo no necesariamente es culpable, como podría tener también el mayor grado de culpabilidad. Y les voy a poner un ejemplo. El efectivo que tiene un tatuaje. El maestro Isidro Fernández escribe un libro español, escribe un libro titulado Los derechos fundamentales de los militares, que fue auspiciado por el Ministerio de Defensa, y sostiene, dentro de su gran análisis, que es realmente maravilloso, sostiene que no se debería sancionar a los efectivos que tengan justamente tatuaje en la medida de que no puedan estos ser advertidos con la puesta del uniforme. Es decir, yo me pongo el uniforme y el tatuaje no se me advierte. En consecuencia, no estoy dañando la presentación que debería tener como un efectivo de la Guardia Civil o como un efectivo de la Fuerza Armada, puesto que no es visible, ya que tengo encima el uniforme, y por tanto lo interior pertenece a mi cuerpo. Yo me lo coloqué y no tengo ninguna otra misión. Y en la medida de que no afecte ni perturbe mi servicio, ni me haga perder la disciplina, no habría ningún grado de afectación. Hasta ahí estamos muy bien, absolutamente de acuerdo. Yo también estoy de la idea de que aquella persona que tenga un tatuaje, en la medida que no sea visible por, digamos, encima del uniforme, no tendría por qué afectar ninguna valoración, ningún bien jurídico, ni siquiera un tema de la imagen. Pero vayamos al mismo ejemplo, pero en otra circunstancia. ¿Qué pasa si ese tatuaje que yo tengo en el pecho es el símbolo del MRTA? ¿Qué tanto dolor, qué tan miserables, porque son un grupo terrorista, no digo fueron, son un grupo terrorista, y que lógicamente es el principal enemigo de la Policía Nacional de Perú y de todos los peruanos? ¿Ahí no cambia acaso la cosa? ¿Ahí qué cosa voy a poder alegar? No, ilicitud, porque estamos frente a una conducta privada, a un hecho privado, a una cuestión que es eminentemente propia. No, señor, ahí sí hay afectación. Entonces, vuelvo a repetir, el principio de ilicitud es muy bonito. El principio de ilicitud, señor, es muy bonito y en realidad solamente deberían sancionarse aquellas conductas que no solamente sean típicas, sino que además significan una perturbación del servicio. El tema es valorar qué tipo de conducta perturbe el servicio y en qué medida pueda relacionarla con esa perturbación. Pero finalmente no es mi tema, es el tema de otro maestro, pero quería solamente tocar para que ustedes vean, porque recibo muchos comentarios, muchos comentarios de alumnos, y a sus alumnos me dicen, doctor, el principio de ilicitud, el principio de ilicitud no es tan sencillo aplicarlo, porque hay que conocerlo con bastante claridad. Entonces, vamos y continuamos con el tema de la finalidad de la protesta disciplinaria. Fija deberes, se fijan obligaciones, como vuelvo a literar, y se limitan derechos y se incorporan prohibiciones que al ser vulnerados conllevan justamente esta existencia de una falta de disciplinaria que implica la imposición de una sanción. Uy, perdón, se fue la diapositiva. Entonces... Pues bien, ahora vamos a entrar al tema en sí de las relaciones especiales de sujeción. ¿Correcto? ¿Qué cosa es una relación especial de sujeción? Cuando comencé a analizar las relaciones especiales de sujeción hace aproximadamente un par de años, encontré diversas posiciones que creo yo que son importantes resaltarlas el día de hoy. Encontré la posición del maestro Carlos Arturo Gómez Pabelló, encontré la posición del maestro Tomás Prieto, encontré la posición del maestro Tomayer, e incluso también la posición del Tribunal Constitucional Español, que me parecía interesante poder compartirla con todos ustedes el día de hoy. La posición del maestro Gómez Pabelló declara que han existido tres grandes etapas en las llamadas relaciones especiales de sujeción. Vuelvo a reiterar, ¿qué cosa vendría a ser una relación especial de sujeción? Y lo vamos a definir más adelante. Una relación especial de sujeción no es otra cosa que un vínculo estrecho creado entre la administración pública y una persona con categoría especial llamada funcionario público, que le da la posibilidad al Estado de ejercer el yus punendi sobre las conductas que desarrolla este funcionario en el ejercicio de la función pública. Y de esta manera tiene la posibilidad no solamente de regularlas a través del ejercicio positivo del derecho disciplinario, sino también de aperturar procedimientos disciplinarios a través de ese poder coercitivo y que concluyan necesariamente en un reproche si es que con medios probatorios se acreditan la responsabilidad. Esta relación especial, según el maestro, declara que han existido tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa de la monarquía constitucional en Alemania, en donde nacen las relaciones especiales de sujeción y en donde había una subordinación plena y absoluta entre los sirvientes y quienes eran parte de la monarquía. Esta es una posición que es común en casi todos los autores que hacen referencia a la relación especial de sujeción conforme ustedes lo van a leer y lo van a revisar. Más tarde, sostiene el maestro, más tarde esta definición de relación especial de sujeción, que en realidad, a mi criterio, de acuerdo a lo que el maestro expuso y desarrolló en su libro de dogmática de derecho disciplinario, es más una esclavitud que una relación especial de sujeción, posteriormente, cuando Alemania ya asume la posición de un Estado de derecho, deviene una segunda etapa. Esta segunda etapa se le llama la teoría clásica de las relaciones especiales de sujeción, donde la concepción que existe aquí ya es una concepción de libertad en cierta forma. Recuerden ustedes que en la monarquía constitucional, en realidad, les vuelvo a reiterar, yo considero que ahí no había una relación especial, sino había una subordinación absoluta sin libertad. En la segunda etapa, así sostiene el maestro, si hay una teoría clásica que es una relación con libertad. Y en la tercera fase, o en la tercera etapa, que puede entrar en vigencia a partir de los años 90, y dentro de la cual implica que esta relación tenga que ser ejercida con el consentimiento pleno administrado, que acepte un cargo, que acepte un cargo público, que se le atribuye, o se le menciona, mediante un acto legal o reglamentario. Y esto es importante porque también, como advertí en una de las preguntas que le habían hecho ayer al maestro David, y decían, oye, puede ser sometido una persona a un régimen disciplinario, si es que no es nombrada por ley o si no tiene una resolución. No, definitivamente tiene que existir ese vínculo especial, ese vínculo necesario, ese vínculo de subordinación, ese vínculo voluntario, para poder no solamente ejercer funciones, sino que estas sean debidamente reconocidas y que tengan una aceptación legal. Pues bien, el maestro nos habló de esta posición, de la existencia de estas tres fases con respecto a la relación especial de sujeción. Por otro lado, tenemos al maestro Tomás Prieto. El maestro Tomás Prieto conjuga, o comulga con la idea justamente del maestro Carlos Arturo, y confirma que las relaciones especiales de sujeción nacen en Alemania, a través de esta relación de la monarquía, y que posteriormente varía cuando ya se van reconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, y entra a una esfera especial que constituye un ámbito discrecional para el nombramiento de determinadas personas para ejercer funciones públicas. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, sostiene el maestro que esta relación especial de sujeción va a tener un gran cambio a partir del 14 de marzo de 1972. ¿Qué sucedió el 14 de marzo de 1972? Se dictó una disposición o una sentencia en donde se resolvió la relación que había entre el colectivo de presos y el Estado alemán. Y esta relación, ¿qué cosa decía? Oye, las relaciones entre los presos y el Estado no pueden basarse en relaciones de sujeción, sino tiene que advertirse que lo que tiene que imperar es el principio de ilegalidad. Y como consecuencia de ello, aquí en el Estado ni aplicas el principio de ilegalidad. No apliques criterios en base a una relación de sujeción que muchas veces puede ser dominante por parte del Estado. En definitiva, hubo un cambio ahí en la conceptualización de relación especial de sujeción. Es más, incluso el maestro Prieto, y lo cito expresamente aquí, dice, a partir de esta sentencia va a surgir un cambio importante en el contenido tradicional de la relación especial que se extenderá, dice, a los demás supuestos. En consecuencia, para el maestro Tomás Prieto, a partir de 1972, ese concepto de relación especial de sujeción pierde vigencia, pierde muchísima vigencia, y comienza a fortalecerse más bien lo que es el principio de legalidad. Y en realidad no debería llamarse una relación especial de sujeción, sino una relación subordinada, una relación laboral que existe entre un funcionario público y la administración pública, pero no necesariamente una relación especial de sujeción que implique, digamos, la renuncia a determinados derechos cuando estos principalmente son derechos constitucionales o fundamentales. Es, creo yo, la posición del maestro Otto Mayer, que también la refirió el doctor, el maestro David Roel el día de ayer, quien le otorga mayor fortaleza a la posición aceptada hoy por hoy por la dogmática y el derecho disciplinario. Dice, no, a ver, un ratito, la relación especial de sujeción es esa relación que existe entre dos personas. Es una de ellas, lógicamente, natural y jurídica, ojo, ¿no? Una de ellas, una de ellas con una voluntad superior con respecto a la otra. Y es la relación que existe entre el Estado y un súbdito, ¿correcto? Pero esta relación está creada especialmente para establecer, para establecer las prerrogativas que tiene las prerrogativas que tiene el Estado frente a los demás que se encuentran subordinados a él por una relación estrecha y de voluntariedad. En consecuencia, en el derecho público se le denomina relación especial de sujeción a ese vínculo respecto al Estado con el individuo que está vinculado para el ejercicio de acciones públicas y que se convierte en un agente extra. Ahora, con respecto a la relación especial de sujeción a la cual se encuentran sometidos los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil Española, de la Policía de Colombia o de las fuerzas militares de todos nuestros países, he recogido yo la sentencia del Tribunal Constitucional Español 375 de 1983 que creo que en nuestro ámbito o en el ámbito de estudio que estamos en este momento practicando define absolutamente todo. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional Español nos dice que en el ámbito policial o militar hacía referencia al tema de la Guardia Civil la organización jerárquica militar de las fuerzas armadas españolas o de la Guardia Civil son bienes constitucionalmente protegidos y estando sus misiones asignadas por mandato constitucional o por mandato legal requiere y necesita de una intensa relación especial de sujeción. Declaraba la sentencia con que le dice no cabe duda que dada la importancia que desarrollan las fuerzas armadas y las fuerzas lógicamente de la Guardia Civil que ejercen funciones de seguridad interna y de seguridad externa y que garantizan la soberanía y la independencia en este caso de España como es el defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional el especial o la especial situación de sujeción enmarcada en la disciplina impone precisamente ese vínculo descendente es decir de subordinación que requiere y que obliga a todos por igual es decir a todos los que pertenecen a la fuerza armada o al de la Guardia Civil y deriva en lo que las reales ordenanzas la real ordenanza 21 26 31 de 1983 vinculaba y describía qué cosa era qué cosa era esta relación especial de sujeción en el ámbito militar y policial en consecuencia en consecuencia pueden ustedes advertir que desde 1983 creo yo esta sentencia del Tribunal Constitucional Español resulta ser el antecedente más importante en el ámbito policial y militar ya se advertía que la necesidad de la relación especial de sujeción en el ámbito de la fuerza armada y la policía nacional se sustenta o se soporta en conceptos principalmente vinculados a la disciplina y a la defensa de la integridad como país o del respeto al ordenamiento constitucional de cada una de nuestras legislaciones ¿correcto? pero así como existen relaciones especiales de sujeción también tendrán que existir relaciones generales de sujeción porque a ver si existe lo especial existe lo general ¿qué cosa qué cosa es qué cosa es digamos una relación general de sujeción? para hacerlo para hacerlo sencillo y para que pueda y para que pueda creo yo entenderse una relación especial de sujeción es exclusiva una relación especial de sujeción ¿correcto? pretende o requiere de una categoría especial ¿no? que pretende una categoría especial esta categoría especial se da porque se requiere que sea necesariamente el sujeto pasivo un funcionario público es un vínculo estrecho por tanto señores si en una relación o mejor dicho si en este vínculo de la administración no existe funcionario público ¿hay un vínculo especial? no porque se requiere porque se requiere de una categoría de una categoría este de una categoría distinta ¿no? este antes de empezar Luis Mariano Pinzón me refiere doctor sobre el punto de los tatuajes existe una normativa con medidas y todo ello ahora con lo que usted de opinión le merece a los policías es que a eso me refiero Mariano o sea me refiero lo que en realidad no deberían ser desaprobados si conozco y sé que hay justamente una que hay una directiva de los tatuajes y que hay una directiva de las mediciones y todo lo demás a lo que yo me refiero es que no tendrían por qué tener restringido ningún derecho por qué es que yo voy a restringir le voy a jalarlo en el examen médico y voy a troncar su proyecto de vida no permitiéndole ascender o participar si finalmente si finalmente puedo advertir que no es algo que pueda afectar que pueda afectar el servicio o es que acaso el tener un tatuaje es una dolencia es una deformidad vuelvo a repetir hay que verificar cada caso en concreto pero yo me refería Luis Mariano efectivamente a lo que tú acabas de mencionar el tema de que puedan ser advertidos o jalados en el tema pues bien entonces continuando esta relación especial como digo requiere de una categoría especial ¿a qué se le denomina entonces la relación general de sucesión? entonces la relación general por favor les pido que apaguen sus micrófonos por favor porque si no lo que pasa es que si no yo tengo que estar entrando apagándolos y me desconcentro en la en la exposición ya pues bien entonces así como hay una relación como les digo una relación especial que implica una categoría especial hay una relación general y esa relación general ¿para dónde se aplica? ¿para quién se aplica? es una es una es una es un presupuesto la relación general que no requiere una categoría especial no requiere ser dirigida a una categoría específica sino que significa que esta relación general es aplicable a todos no quieran llamarle ustedes relación general de sujeción ok llámenla relación común de sujeción y a la otra relación especial llámenla relación singular de sujeción ¿correcto? llámenlas así pero la relación general de sujeción es aquella que es común ¿qué norma es una ¿qué norma contiene una relación general de sujeción? el código penal porque el código penal es aplicable a todos lo único que se requiere es que sea cometido justamente que la conducta típica sea cometida en la jurisdicción digamos en este caso de entre los límites del Estado o en algún lugar donde el Estado ejerza justamente esta potestad del Dios Pundente y Derecho Penal en una nave contra nave embajada o que la conducta o que determinada conducta típica presente determinadas características pero lo único que requiere lo único que requiere es que o mejor dicho no requiere mayor categoría que cualquier persona lo pueda cometer en cambio la relación especial de sujeción si es singular y si requiere de una categoría especial que es que aquella persona que sea sustentado o pasivo sea un funcionario o servidor público ¿correcto? entonces basado o teniendo esto en consideración ¿cómo puedo conceptualizar la relación especial de sujeción? la relación especial de sujeción la puedo conceptualizar como aquel vínculo especial que existe entre determinada persona que tiene una categoría especial en la relación que sostiene con la administración pública y a la cual se subordina bajo determinadas condiciones reforzando los deberes en la conducta que esta persona va a desarrollar dentro de la función pública ¿correcto? ¿esto qué implica? entonces que hay mayor rigurosidad mayor exigibilidad mayor recorte de derechos pero también y vuelvo a sostenerlo mayores garantías de la administración con respecto a esta persona que está sometida a la relación especial de sujeción ¿qué nos permite la relación especial de sujeción? recuerden ustedes permite ¿qué cosa? primero potestad positiva y segundo potestad coercitiva potestad positiva para que la administración dicte disponga leyes reglamentos disposiciones que tengan por finalidad regular las conductas de los funcionarios públicos y someterlas a determinados parámetros generando obligaciones prohibiciones incompatibilidades y deberes pero por otro lado tiene el poder coercitivo y ese poder coercitivo está previsto en esa posibilidad que tiene la administración pública de aperturar un proceso disciplinario contra el funcionario o servidor público cuya conducta típica perturba el servicio y a través del cual y a través del cual con un procedimiento que reúna las garantías mínimas poderle establecer un reproche o una sanción ¿correcto? entonces esta relación especial de sujeción me da la posibilidad de investigarlo de juzgarlo de acuerdo al comportamiento que considere que afecta el marco jurídico y que merezca ser reprochado en consecuencia las relaciones especiales de sujeción son vínculos estrechos son vínculos exclusivos son vínculos singulares vuelvo a repetir para que tenga para que se pueda entender relación general de sujeción vínculo común relación especial de sujeción vínculo singular singulares que lo que hacen es otorgarle a la persona al funcionario público o servidor público una naturaleza especial una categoría especial un vínculo especial que lo distingue y lo diferencia de los demás miembros de la población y que vuelvo a reiterar a mi criterio y de acuerdo a la tesis que yo sostengo no solamente implica una relación subordinada restrictiva de derechos que establezca obligaciones de deberes incompatibilidades y prohibiciones sino que además constituye un vínculo de garantía y un vínculo de garantía como lo voy a sostener un vínculo de garantía con respecto a determinados derechos y compensaciones derechos y compensaciones conforme lo voy a exponer para concluir la tesis que me toca citarles el día de hoy acá les he puesto la relación especial de sujeción de acuerdo a la descripción que yo le doy y que es una tesis que estoy defendiendo en mi libro que estoy defendiendo en el libro que sale ya en octubre y en un libro que estamos preparando justamente con el doctor David Roa y también otro libro que estamos preparando con el doctor Harvey Pinson este año de los mediantes tres libros antes entonces tengo la relación especial de sujeción es un vínculo especial determinado por la función que ejerce una persona con la administración pública es cierto que esta recoge los deberes las obligaciones las prohibiciones y las incompatibilidades ¿correcto? y permiten al Estado el yus punen ¿para qué? el yus punen de manera positiva para dictar disposiciones y el yus punen para investigar y sancionar las conductas típicas dentro del régimen disciplinario pero a su vez pero a su vez la relación especial de sujeción en el ámbito militar y policial constituye una garantía de derechos y concesiones inherentes a la calidad de funcionario público que ostenta un policía un militar ahora ustedes me dirán doctor pero qué garantías qué concesiones aquellas garantías y concesiones que están previstas en la ley probablemente algunas que no se han advertido de alguna u otra manera otras probablemente que no se ejecuten pero que están ahí y que cualquiera las puede exigir una garantía la garantía de la relación especial de sujeción con respecto a un funcionario público militar y policial es primero la estabilidad laboral a diferencia probablemente de otros funcionarios públicos que no se encuentran sujetos bajo el decreto legislativo pertinente muchos de los funcionarios lo que hacen es y ustedes podrán derrotar en diversos ministerios porque no gozan de la estabilidad jurídica y muchos de ellos son casa es decir están sujetos bajo una modalidad bajo una modalidad contractual especial pero que no implica necesariamente el reconocimiento de determinados derechos pero sí implica que estén subordinados ojo a una relación especial de sujeción en el caso del militar y el policía ¿eso sucede? no en el caso del militar y policía desde el momento que egresan de la escuela de formación sea de oficiales o de suboficiales ya cuentan con una estabilidad laboral una estabilidad que no se va a romper que no se va a romper más que por la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario donde ordenen su pase a la situación de retiro por medida disciplinaria no se va a romper más que por aptitud psicosomática por exceso en las sanciones por muerte incluso cuando están sometidos a un proceso penal solamente por una sentencia judicial condenatoria mayor a los dos años es decir ganan desde el momento que egresan de la escuela de formación una estabilidad y por tanto esa es una garantía que no la tienen otro tipo de funcionarios solamente la tienen los funcionarios policiales y militares ¿correcto? ¿qué otro tipo de garantías? ¿qué otro tipo de garantías? por ejemplo el derecho el derecho que tienen de que sus familias sean indemnizadas que cobren una compensación y que estén aseguradas de por vida ante el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia por si a ustedes o por si a los efectivos policiales lamentablemente fallecieran por acto de servicio es más vámonos al extremo tienen un día de policías han egresado ustedes el día de ayer pero el día de hoy lamentablemente fueron víctimas de la delincuencia y mueren en un enfrentamiento ¿correcto? su familia está a pesar de la penosa noticia su familia va a gozar de una pensión de supervivencia sus menores van a gozar de una pensión de orfandad eso lo tienen acaso otro tipo de funcionarios públicos es que acaso muere un profesor muere una enfermera muere un muere algún apartándonos de la época del COVID ojo estoy hablando de la normal muere un funcionario que ojo desarrollan tal como ustedes también labores extraordinarias el educar a un niño es algo maravilloso pero tienen esas prerrogativas ustedes me dirán doctor pero tiene derecho a una pensión que desde el primer día no has aportado un sol y ya vas a recibir una pensión pero esa garantía si la tienen los efectivos los efectivos de los efectivos policiales y militares José Luis Manco Chávez nos dice y si muriera en un accidente de tránsito a ver José Luis ahí el tema es bastante discutible y te voy a decir por qué pero quiero terminar esta idea es bastante discutible o te lo voy a terminar ahí ¿por qué es discutible? porque creo que el Estado siempre siempre barre para su lado particularmente yo creo que todo efectivo policial sea la causa de muerte mientras esté en situación de actividad debería recibir una compensación del Estado y te explico por qué porque la norma establece que el efectivo de la Policía Nacional es policía las 24 horas del día y los 365 días del año es más vamos a ponernos en este lugar si tú estudiaras de franco y fueras un policía y eres y ves que al frente tuyo están asaltando tú estás en la obligación de intervenir y si no intervienes puedes ser sujeto a la apertura de un proceso disciplinario o a la apertura de un proceso ante el Consejo Supremo de Justicia Militar ¿correcto? entonces a ver si me vas a exigir a mi Estado que yo ejerce esas funciones incluso estando de franco o de vacaciones entonces también deberían merituarse determinadas cuestiones para advertir si es que en determinadas circunstancias me puedes me puedes reconocer este tema yo por ejemplo en el caso que tú expones un accidente yo creo que ahí habría muchísimas cuestiones que valorar ¿no? me estaba dirigiendo a mi trabajo o estaba saliendo de mi trabajo es más yo creo que como bien lo dice Daniel yo creo que yo creo que aquí también habría que valorar si es que esa situación no se ha generado por una negligencia del propio del propio efectivo policial a ver aquel efectivo policial que en su día de verano el día de franco se mete a la playa al fondo sin saber nada y se muere ahogado o sea voy a alegar yo oye la ley dice que soy policía los 24 o es que acaso o es que acaso ahí no hay alguna causal o es que acaso ese no es un acto ajeno al servicio porque ese es un acto ajeno al servicio o fuera del servicio como lo denomina por eso les vuelvo a repetir y siempre sostengo y digo cada caso en particular es absolutamente distinto cada caso en particular es absolutamente distinto luego de esto voy a pasar a las preguntas pero quiero por favor terminar esta posición que les estoy explicando porque esta es la tesis que yo defiendo y que me gustaría que ustedes la conozcan pueden estar de acuerdo o no pero que ustedes puedan advertirla y ver este y ver y ver lo que estamos propongando entonces como sostengo la relación especial de sujeción no solamente es el just puniente el Estado y le da la posibilidad al Estado de ejercer una labor positiva o una potestad positiva o una potestad coercitiva una potestad de dictado de normas una potestad de apertura de procedimientos ante respuesta conducta típica sino también un Estado o una relación especial de garantía sidera que ya les he referido la garantía de gozar de una pensión ante el caso de muerte ¿no? la garantía de la estabilidad laboral ¿correcto? la garantía de gozar de una defensa procesal si es que son denunciados por actos por actos de servicio eso es una garantía que está prevista en la norma ¿correcto? una concesión es la concesión de que ustedes a partir de que tengan más de 15 o 20 años de servicio son ya pensionables cosa que no tiene justamente otros efectivos o otros funcionarios otros funcionarios públicos ¿no? una concesión por ejemplo que a su vez resulta ser una garantía es el tema que ustedes tienen un sistema de salud exclusivo ¿o es que acaso los demás funcionarios públicos es decir los profesores hay hospital de profesores hay sanidad de enfermeras hay sanidad de gerentes hay sanidad de secretarias ¿no? hay un sistema de sanidad que es exclusivo entonces resulta ser una concesión pero a su vez es una garantía de salud y eso ocurre en todos los países ¿ah? el tema por ejemplo de los militares que tienen la posibilidad de exigir una casa en la vida cuando son cambiados a otro lugar o a otro estado que no es el común de su residencia es una concesión ¿correcto? no es una garantía porque solamente es cuando hay digamos disponibilidad si fuera garantía tendrían que asegurarle que de todas maneras va a haber un argumento que se ha cambiado entonces vuelvo a repetir esta relación especial de sucesión a la cual se encuentran sometidos los efectivos de la Policía Nacional y los militares la tesis que sostengo es que es una relación especial de sucesión intensificada intensificada por integración pero que a su vez constituye no solamente el ejercicio del Estado sino también el reconocimiento de garantías y concesiones en favor del funcionario en favor del funcionario público y esto lo vamos a ver un poquito más adelante entonces la relación especial de sujeción ¿qué cosa es en esencia? un vínculo un ligamen que ata a la persona que tiene una categoría especial y a esta categoría se le denomina funcionario público funcionario público con respecto a la administración es el vínculo especial estrecho que genera subordinación y a la cual esta persona que decide ser un representante de la administración pública un agente de la administración convirtiéndose en un funcionario público se ha sometido de manera voluntaria implica restricción de derechos sí porque la relación especial de sujeción implica también la restricción de determinados derechos que están previstos de manera constitucional la imposibilidad de asociarse la imposibilidad de participar de política la imposibilidad por ejemplo o la prohibición de formar parte de los órganos de administración de una empresa de seguridad es decir existe la restricción de determinados derechos como consecuencia de esta relación especial de sujeción pero que tiene un fin fundamental ¿cuál es ese fin? es estructurar parametrar la conducta de los funcionarios públicos para elegir un correcto funcionamiento del Estado a diferencia de lo que sucede vuelvo a repetir con los particulares o con las personas comunes que tienen una relación general de sujeción una relación común de sujeción aquellas personas que tengan esta relación especial esta relación singular implica que sostienen un vínculo estrecho y muy muy exigente en donde se refuerzan deberes en donde se recortan derechos y determinadas garantías pero se reconocen otras y hay un régimen de responsabilidades diferenciado que resulta ser lógicamente claramente más exigente y que se encuentran previstos en los marcos jurídicos en los marcos jurídicos ¿no? entonces vuelvo a reiterar estamos ante diversas ante diversas ante diversas cuestiones y situaciones que de alguna u otra manera nos pueden significar o nos pueden reconocer ciertas 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 garantías y concesiones que forman parte de esta relación especial de sujeción los elementos de la relación especial de sujeción definitivamente uno de los elementos es la posibilidad que le da la administración pública de someter un ejercicio del control de los actos del funcionario público a través del establecimiento de reglamentos a través del establecimiento de leyes reglamentos directivas como lo dijo bien claro el profesor David Roger las conductas atípicas por lo general se establecen por leyes solamente pueden dictarse por reglamentos cuando la propia ley resulta ser un marco autoritativo de esa disposición sino solamente por leyes y lo que hace esta relación especial de sujeción recuerden ustedes tiene dos características la característica positiva y la característica positiva la positiva la posibilidad de dictar leyes reglamentos y posiciones que regulen las conductas de los funcionarios públicos y la coercitiva que es la posibilidad de just punendi que es la de aperturar un procedimiento administrativo disciplinario para sancionar o reprochar las conductas atípicas que por acción o omisión de facultades en el ejercicio de la función pública han cometido los funcionarios de los funcionarios públicos entonces este ejercicio de control de los administrados es un elemento el segundo es el sometimiento de la conducta a un régimen de inserción estatal que cosa implica ello estoy sometiendo mi conducta de manera voluntaria porque no es obligatoria nadie de ustedes les obligaron a ser policías y tienen realmente una labor creo yo maravillosa beso hijo de un policía hice la labor encomiable que cada uno de ustedes pero se sometieron de manera voluntaria y se sometieron a un régimen sumamente estricto que lo que finalmente va a hacer es dictaminar regular o parametrar determinadas conductas sobre todo aquellas que se encuentran vinculadas al desarrollo al desarrollo de la función correcto al desarrollo de la función este y por otro lado la posición de funcionario diferenciada al resto de los administrados al resto de los administrados Alexander nos dice doctor los estudiantes universitarios para con la universidad ¿qué tipo de relación jurídica tienen? una relación especial de sujeción Alexander ojo la relación especial de sujeción implica un vínculo especial yo me estoy refiriendo hoy por hoy porque es motivo de esta clase a la relación especial de sujeción del funcionario público pero los estudiantes con respecto a una casa de estudios y te agradezco mucho la pregunta se sujetan a una relación especial de sujeción los colegios profesionales se sujetan a una relación especial de sujeción con respecto del colegio a sus colegiados ¿correcto? el congreso de la república con los congresistas se sujeta a una relación especial de sujeción ¿no? una relación especial de sujeción de impunidad ya yo de repente basándome en mi libertad de cátedra porque no sé que ahí me denuncien pero bueno creo que eso es algo ocurrente en todos los países ¿no? algo que ocurre entonces creo que ahí también hay una relación especial que luego la vamos a comentar ¿no? este las características las características de esta de esta relación especial de sujeción podemos identificarlas podemos identificar estas como por ejemplo una sentada situación de dependencia de la cual emanan obligaciones es cierto porque la relación especial de sujeción implica una dependencia entre el funcionario público de la relación que estamos hablando entre el funcionario público que es el policía y el Estado y depende de qué dependen de las disposiciones que dicte de las disposiciones que exponga la administración para el ejercicio de las funciones por ejemplo aquí hubo o estamos en este momento dentro de una pandemia y para combatir la pandemia se dictaron ciertas disposiciones de prerrogativas que tenía el personal policial que era la imposición de multas administrativas ¿correcto? entonces hay una sentada dependencia conforme al respeto de esos protocolos y lógicamente las potestades que el funcionario puede ejercer en base a la ley que dicta la administración puesto que la policía nacional constituye el principal soporte para el ejercicio y el respeto de los derechos las obligaciones de todos los ciudadanos y principalmente de protección al patrimonio y al respeto a la ley implica un estado general de libertad limitada sí porque si bien es cierto la relación especial de sujeción es una relación que se construye en base a la subordinación voluntaria a la cual se somete cualquier persona que decide convertirse en un agente del estado y en este caso postular a la policía nacional para convertirse en un policía nacional de Perú implica un estado general de libertad limitada porque ciertos derechos que son constitucionales y que pueden ser ejercidos por cualquiera no podrán ser ejercidos por él no podrá participar de política de manera activa no podrá no podrá asociarse no son beligerantes no puede dar opiniones y hay cierta restricción con respecto a las opiniones políticas entonces existen digamos existen el establecimiento de este de parámetros pero que también implican la restricción de cierta libertad oye tampoco ojo tampoco la libertad de tránsito es plena y por qué tampoco la libertad de tránsito es plena porque el personal policial tiene que pedir permiso al comando dice la norma para ausentarse de su jurisdicción si quiero irme de vacaciones al extranjero ¿qué cosa tengo que hacer? tengo que pedir una resolución autoritativa que me permita abandonar el país o sea hay restricciones que forman parte del ejercicio funcional del policía nacional existe una relación personal por eso es que hay una relación especial de sujeción existe la posibilidad de establecer de antemano el contenido de prestaciones así como la intensidad de las intervenciones coactivas que hacen el hecho que el individuo tenga que obedecer órdenes que no emanan directamente la ley ojo y con este apartado a ver cuando la característica de la relación especial de sujeción nos dice que tiene que obedecer disposiciones que no emanan en algunos casos directamente la ley no significa que yo tenga que obedecer aquellas órdenes que no se encuentran amparadas en la legislación de acuerdo a la ley 3714 las órdenes pueden ser verbales escritas y tienen que ser ciertas tienen que ser claras tienen que ser lógicas pero principalmente legales yo tengo la potestad como efectivo de la policía nacional de negarme el cumplimiento de una disposición o de una orden que considere manifiestamente ilícita a lo que se refiere esta característica es que no tengo que exigir necesariamente que la ley parta sino que si yo advierto que la orden es lógica lícita y que es emanada por mi superior jerárquico y no hay ningún problema en el cumplimiento debo de cumplirla no necesariamente derivará digamos no debo exigir enséñame la ley de donde esta emana de donde esta viene pero si si guarda vuelvo a repetir o concurren en ella las características que ya he citado tengo que darle cumplimiento y todo esto ¿por qué? porque la relación especial de sujeción lo que propugna es defender el principal bien jurídico protegido por la dogmática y el derecho disciplinario que es la eficiencia o la correcta administración pública y esta correcta administración pública va relacionada por la eficiencia y la productividad y el sometimiento es voluntario el sometimiento es voluntario y este sometimiento voluntario ese sometimiento voluntario este se genera cuando es la persona la que ha decidido subordinarse a estos poderes del estado de manera voluntaria sin la exigencia de nadie porque de otra manera no estaríamos hablando de relación especial de sujeción sino de una relación de esclavidad correcto todas las relaciones especiales de sujeción son iguales no hay variadas hay variadas relaciones especiales de sujeción como lo decía su compañera hace un momento doctor los estudiantes universitarios se encuentran sujetos a una relación especial de sujeción sí los presos se encuentran sujetos a una relación especial de sujeción los funcionarios públicos se encuentran sujetos a una relación especial de sujeción ¿correcto? ¿por qué? porque por ejemplo aquí en mi estudio todas las personas que trabajan aquí se someten a la relación especial de sujeción que yo como autoridad en esta firma decido propuno y establezco a quien no le gusta tiene las puertas abiertas para irse pero así es como funciona entonces existen diversas relaciones especiales de sujeción en este momento estamos haciendo referencia a las relaciones vinculadas al ejercicio público del funcionario público que nos competen o que nos llaman la atención el profesor el maestro el maestro Gómez Pabelló decía que los funcionarios policiales y militares se sujetan a una relación especial de sujeción intensificada por integración existe otra relación especial de sujeción estandarizada y existe también la relación especial de sujeción intensificada por complementación ¿correcto? por complementación ¿a qué se le llama la relación especial de sujeción intensificada por integración? es más tengo que corregir un tema y ya lo voy a confesarles el maestro habla de relación especial de sujeción intensificada el maestro por ejemplo David Roa también habla de relación especial de sujeción intensificada este agregado por integración ha sido una locura nuevamente mía ¿no? este y por qué la voy a defender a ver muchos pueden estar de acuerdo no se dice que la relación de un policía militar es una relación especial de sujeción intensificada porque es fuerte porque se encuentra fortalecida porque es un vínculo estrecho porque se sostiene en la disciplina porque se renuncian a determinados derechos establecen determinadas prerrogativas hay muchos deberes muchas obligaciones muchas prohibiciones y muchas incompatibilidades eso lo hace una relación especial de sujeción intensificada eso la convierte en una relación especial de sujeción intensificada pero por qué yo sostengo que es una relación intensificada por integración porque hoy por hoy hoy por hoy el estatuto disciplinario de las fuerzas armadas y de la policía nacional no se soporta o no se sujeta a un establecimiento único a un este a una a una figura única a una a una norma única a un reglamento a un reglamento exclusivo hoy por hoy los regímenes de las fuerzas en el caso de los uniformados de los policías tienen que comulgar o tienen que compararse o tienen que sumarse o tienen que complementarse con otro tipo de reglamentos que de alguna u otra manera también establece responsabilidades y de esa manera decimos que es por integración porque no es no es digamos que se requiere exclusivamente la norma de la 3714 para decir lo que no está aquí no será sancionado es cierto lo que no está ahí no será sancionado pero se puede sancionar a través de la ley 3714 el incumplimiento de otros marcos normativos les voy a exponer hoy por hoy los efectivos por ejemplo que están en logística ellos no solamente pueden ser sancionados por lo previsto en la ley 3714 sino también pueden ser sancionados por las normas de contraloría que no observan finalmente el tipo administrativo si será de la 3714 será el incumplimiento de las leyes reglamentos prerrogativas y todo lo demás y es más ahí hay incluso una discusión también porque yo sostengo que la 3714 en cuanto al incumplimiento de las leyes normativas tendría que estar exclusivamente vinculado a las leyes normativas para el ejercicio de la función policial no para una función administrativa tendría en realidad que aperturarse a otro procedimiento pero eso finalmente es una discusión se encuentran sometidos a otras normas como las normas de contraloría las leyes especiales ¿qué ley especial? ustedes me dirán a ver hemos hablado que la que la la relación especial de sujeción establece obligaciones prohibiciones deberes incompatibilidades ¿correcto? hay una norma que es la ley de creación de las empresas de seguridad en cuyo artículo no recuerdo bien si es el cuarto o el quinto pero es uno de los dos establece una incompatibilidad para los miembros de la policía nacional y es el hecho de ser administrador representante gerente o apoderado de una empresa de seguridad y la norma lo señala expresamente expresamente que no pueden ser o no pueden formar parte de una empresa de seguridad ¿correcto? entonces aquí aquí nosotros estamos frente a una norma especial no está en la 3714 no está en la norma entonces no puede ser sancionada no pues si es sancionada por una por ser una incompatibilidad pero es una norma que finalmente termina siendo jalada por la ley 3714 entonces en eso sostengo mi integración hoy por hoy hoy por hoy las normas no resultan ser de un marco exclusivo de aplicación exclusiva sino que suman a ella o suman este criterio de aplicación otras que por integración se van sumando ¿no? y finalmente van creando muchísimas más muchísimas más disposiciones que tratan de regular o parametrar las conductas de los efectivos de la policía de la policía nacional del Perú la relación especial por complementación ¿correcto? es aquella cuyo destinatario de la acción disciplinaria en este caso el funcionario público está subordinado a un solo instituto de conducta y no en forma concurrente o separada en este caso tenemos el ejemplo particular y creo que es un claro ejemplo de los congresistas hay un viejo dicho ¿no? que sostienen o torongo no come torongo entonces ¿qué significa esto? que el congresista no puede ser sometido a otro régimen disciplinario que no sea el régimen del congreso para eso hay una comisión que es una comisión de ética que evalúa si finalmente lo somete o no a un procedimiento administrativo disciplinario y se subordina a él y se subordina a él pero son ellos mismos entonces no hay otra norma que se le pueda aplicar en ese momento más que la legislación del congreso a ese se le denomina una relación especial de sujeción por complementación y luego tenemos conceptos asociados como bien lo preguntaba o lo refería a un compañero aquí que está participando con nosotros que hay una relación especial de sujeción moderada que esto depende de acuerdo al grado de intensidad una relación especial de sujeción llamada de ética especializada a la cual se vinculan principalmente los colegios profesionales una relación especial de sujeción degradada o privada que es netamente privada y que nada tiene que ver con el objeto de estudio que estamos practicando en este momento y otros diversos conceptos que ya son tratados por la dogmática pero que resultan ser muy amplios entonces aquí aquí viene aquí viene lo que yo sostengo y ojo quiero ser claro con respecto a todos ustedes esta es una tesis desarrollada por el suscrito única y exclusivamente para definir la relación especial de sujeción de los miembros de la fuerza armada y de la policía nacional no pretendo que esta tesis de relación especial de sujeción se sujete a otra categoría de funcionarios sino exclusivamente a los funcionarios policiales y militares conforme lo he sostenido en diversas exposiciones que he efectuado ante mis maestros Fernan y Castañeda ante mis maestros David Roa ante mis maestros ante mis maestros John Harvey Pinzón que van a exponer aquí y que en realidad agradezco mucho de ellos haber recibido muchísimas opiniones y muchísima aceptación la relación especial de sujeción en el caso de los miembros de la fuerza armada y de la policía nacional es una sucesión es una relación especial de sucesión intensificada por complementación ahí me faltó la palabrita por complementación que lo que hace es establecer obligaciones prohibiciones deberes e incompatibilidades ¿correcto? pero que a su vez pero que a su vez reconoce en esta clase efectivos garantías y concesiones garantías y concesiones que no le son otorgadas a otro tipo de funcionarios públicos que ejercen la referida función es más incluso podrían ser funcionarios públicos que dentro del ámbito estatal o organizacional o estructural de la administración pública podría considerarse de mayor categoría ¿correcto? de mayor categoría en cuestión de responsabilidad estoy hablando pero que tampoco tendrían una relación de garantía o una relación de concesión puesto que estas estas características de ser garantista y concesionaria es única y exclusiva de la relación especial de sucesión intensificada por complementación de los funcionarios policiales y militares puede ser que yo sea un alférez de la policía nacional y estoy frente al secretario general de un ministerio ¿correcto? al general de un ministerio entonces lógicamente ese alto funcionario del ministerio tiene una categoría estructural y funcional más alta que la mía pero a pesar de que tenga una categoría más alta que la mía no tiene ni mis garantías ni mucho menos tiene mis concesiones por tanto su relación especial de sujeción también es un vínculo especial y probablemente sea un vínculo de responsabilidad más grande que el mío pero mi relación especial de sujeción intensificado por integración me da garantías y concesiones que él no va a tener y por tanto es una relación especial de sujeción sumamente especial sumamente especial entonces aquí la norma o la 3714 conjugado conjugado con otras disposiciones que hacen que esta relación especial de sujeción sea una relación vuelvo a repetir intensificada intensificada ¿no? este por integración porque se integran otros marcos jurídicos no solamente establece o no solamente se genera que esta subordinación signifique un límite a la libertad del funcionario policial signifique que sea una relación voluntaria significa que sea una relación restrictiva de derechos dirigida a buen funcionamiento y a la ética de la función pública ¿no? este dirigida a sopesar determinadas a respetar determinadas incompatibilidades que la ley también establece para que yo no pueda ejercer digamos este la labor profesional que ejerzo a nivel privado y tiene razones pero también es una relación especial este de que me otorga a diferencia de otros este de otros funcionarios garantías y concesiones garantías y concesiones que son absolutamente exclusivas y que son y que son este vuelvo a repetir exigentes o que son prerrogativas que el funcionario policial y militar uno le puede uno le puede exigir ¿no? yo recuerdo mucho que cuando planteé por primera vez o una de las primeras veces que planteé esta tesis se la planteé con mucho temor con mucho temor al maestro Fernan y Castañeda que es también un profesor de este diplomado intendente de la policía de Colombia asesor en temas disciplinarios de diversos de diversos países en Honduras en el mismo Colombia y recuerdo mucho que el profesor Fernan me dijo oye nadie ha hablado de esto nadie nunca ha dicho esto y en realidad este me impulsó a seguir y hoy por hoy la tesis que sostenemos y que desarrollamos sea una tesis que viene siendo poco a poco reconocida poco a poco reconocida por los grandes por los grandes estudiosos del derecho disciplinario y que hoy por hoy y me siento orgulloso de decirlo creo que coloca al Perú de alguna u otra manera en una de las principales en uno de los principales escenarios porque ya estamos en capacidad de plantear tesis a diversas dogmáticas y estamos en la posibilidad de hacerlo y de defendernos sobre todo el objeto de la relación especial de sujeción ¿cuál es el objeto de esa relación? el objeto primero es la conducta de interferencia intersubjetiva ¿qué cosa es esto? no piensen que estamos para los que no son abogados esto significa el objeto de la relación especial de sujeción es regular aquella conducta que dicen nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe entonces bajo ese aforismo cualquier persona haría lo que le da la gana el objeto de la relación especial de sujeción es establecer de alguna u otra manera parámetros a esa relación o ese vínculo especial que vuelvo a sostener existe entre el funcionario público y existe entre el funcionario público y el Estado en segundo término regula las conductas de las autoridades públicas establece parámetros de conducta oficial para poder regular vuelvo a reiterar estas manifestaciones de autoridad y advertir si es que la conducta la acción la omisión perturba de alguna u otra forma el normal desarrollo o desenvolvimiento del Estado y asocia deberes incompatibilidades prohibiciones y obligaciones a las funciones y adicionalmente vuelvo a sostener adicionalmente el tema de garantías y derechos aquí estimados amigos hemos tratado absolutamente todo lo refugio al tema de la relación especial de sujeción no quiero marearlos ni quiero entrar a otros a otros temas dogmáticos o a otros temas que van a ser tratados por otros maestros pero espero de alguna u otra manera haber contribuido y apoyado a la formación y al entendimiento de lo que es la relación especial de sujeción como principal columna o como columna vertebral de la dogmática y el derecho disciplinario y me encuentro a su disposición para absolver cualquier tipo cualquier tipo de pregunta ¿no? No sé si Alex esté por ahí Sí, claro que sí maestro no sé si damos espacio a las preguntas aunque también pues sería ideal obviamente por la importancia también del trabajo que usted ha referido acerca del maestro Ferneli Castañeda y tuviésemos un espacio para unas palabras del doc pero si desea en cuanto terminemos las preguntas ¿cómo lo estima? Acá está mi maestro Ferneli Castañeda no sé si el maestro quiera mencionar algunas palabras maestro ¿está usted por ahí? maestro no hay audio le estoy colocando audio ya está le estaba diciendo que me cogió usted en paños menores paños de estudio descansando un poco en la corbata no teniendo en cuenta estaba yo escuchando muy atentamente su cátedra magistral para de pronto no cansarlos mucho para el martes que nos toca porque todos lo que llevamos hasta el momento hemos hablado de de dónde nace ese derecho disciplinario y aquí en Colombia ya está muy sonado ese artículo sexto de la constitución política entonces la idea es que cada conferencia o cada ponencia sea complemento del anterior y cada cada participante se vaya llevando ese cúmulo necesario para fundamentar lo que es el derecho disciplinario que hasta ahorita se está viendo en la ampliación grande de lo que es el derecho disciplinario pero que va a ser aterrizado al derecho disciplinario policial que el derecho disciplinario policial si bien es cierto tiene unas características dogmáticas especiales pues no se difiere mucho del derecho disciplinario general entonces agradecerle sus referencias agradecerle todas sus palabras maestro también es un referente internacional en este tema y muy seguramente nos estamos viendo el martes para complementar todos este conocimiento es especialísimo y que hasta ahorita en Colombia si bien es cierto es conocido dentro del medio de los abogados de derecho disciplinario pero cuando uno está en el ejercicio de la profesión del derecho disciplinario se da cuenta que a los estrados asisten muchos penalistas administrativistas y que me imagino cuando menciona usted una posición en Perú de esas relaciones especiales de sujeción lo primero que le dirían es ah no eso no está en la norma pero desde cuando tiene que estar en derecho positivo una norma como tal o no una norma sino la doctrina entonces donde queda la doctrina y la jurisprudencia no me gustaría estar en sus zapatos en Perú porque llevar un caso bajo estas circunstancias y de pronto cuando los funcionarios y aprovecho saludar al señor coronel Luna lleva esa responsabilidad en Honduras de definir ejecutar la sanción disciplinaria y no solamente ejecutarla sino también materializarla en Honduras la diapol simplemente es una propuesta de sanción aquí le propongo señores secretarias de seguridad que impongan una sanción entonces en manos de él hay una gran responsabilidad y lo traigo como referente porque le hice la invitación y muy juiciosamente tuvo esta acogida y se está enterando de la importancia que es el derecho disciplinario y de todos estos aspectos doctrinarios jurisprudenciales y que son necesarios para la aplicación de un derecho disciplinario que si bien es cierto en Colombia está un poco adelantado también nos hace muchas cosas faltas ayer el doctor David mencionaba que para él todavía no es nada perfecto claro es una continua evolución un continuo aprendizaje y hoy casualmente me hacían un comentario de una publicación que hacía que veían muchos libros y yo decía cada día que aprendo algo me doy cuenta cuán ignorante soy porque cada día que lo escucho cada día que uno escucha otra conferencia se da cuenta que hay cositas que toca perfilar y toca mejorar y no felicitarlo y a la vez felicitar a todos los participantes porque están digamos que enterándose de lo último en derecho disciplinario un seminario un diplomado de este atalante es necesario en Colombia es necesario en Perú es necesario en Honduras estamos perfilando también otro otro diplomado un seminario en Honduras porque es necesario y es necesario que así como ustedes participantes vinieron voluntariamente a este diplomado es necesario que todos esos conocimientos también los coloquen en práctica y no me quiero expander más porque me tomo la palabra no maestro muchísimas muchísimas gracias por sus por sus palabras sabe el inmenso aprecio que yo le le profeso para quienes no conocen al maestro Fenerli ya lo van a conocer en su clase el martes él es intendente de la policía de Colombia abogado es es experto en derecho disciplinario asesor de la policía tanto en Colombia como en Honduras ha apoyado a la diapol sé que aquí también está el coronel Manuel Luna a quien le doy la bienvenida el coronel que pertenece a la diapol en Honduras y a quien espero conocer pues porque creo que en diciembre estamos por allá en Honduras a un evento especial de los Estados Unidos invitado he tenido el honor de que gracias digamos con el doctor Fenerli que nos inviten y ser pues el peruano que va a representarnos en este tema por allá así que bueno esperemos como nos van las cosas y muchísimas gracias maestro por sus palabras de verdad para mí es un honor que usted esté aquí y siempre tener su consejo y su y su apoyo ¿no? muchísimas gracias bueno una feliz noche para todos quedan pendientes algunas preguntas sí claro este no sé si alguien tenga algunas preguntas si Alex por favor nos puede ayudar sí doc tenemos algunas preguntas tenemos a Rubén Santi Esteban no sé si le damos audio para escucharlos de manera directa si le parece sí claro que sí por supuesto Rubén muy buenas noches bienvenido tienes buena noche doctor ¿me escucha? sí claro que sí ¿qué tal? ¿qué tal doctor? buenas noches ante todo agradecerle por su ponencia por motivos del servicio me ausenté espero que nos pueda compartir el video sí ok doctor tengo una pregunta usted estaba hablando sobre la relación de sujeción y hasta donde puede entender implica que la administración como el administrado en este caso el funcionario policial se deben recíprocamente derechos y deberes ¿cierto? entonces en ese sentido ¿qué opinión le merece a usted que por ejemplo el Estado actualmente dentro de la ley 30.714 trate de regular o intrometerse en la en la libertad ya personal del 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 personal policial bajo la redundancia que implique una afectación a su libre determinación de la personalidad se entiende pues que la infracción implica el incumplimiento del deber funcional del servidor policial ¿no? o sea por ejemplo en el caso que se está comentando a lo largo del seminario comete un hecho que que no perjudica ninguno de los bienes jurídicos del deber funcional como lo han mencionado los anteriores ponentes ¿qué opinión le merece doctor? gracias por tu respuesta muchísimas muchísimas gracias Rubén por la por la pregunta antes que nada quiero aclarar un punto de vista por la relación especial de sucesión no existe una un tratamiento recíproco entre la administración pública y el funcionario público lo que existe es una subordinación del funcionario público a la administración pública y esta subordinación les vuelvo a reiterar le otorga la posibilidad de la administración de por un lado ejercer el yus punendi que es el derecho es la posibilidad de aperturarle un procedimiento que se le presenta conducta típica y por otro lado la posibilidad la facultad positiva la facultad positiva que implica la prerrogativa de poder dictar disposiciones reglamentos para regular determinadas conductas como vuelvo a reiterar establecen obligaciones previsiones deberes incompatibilidades entonces eso para aclarar el primer punto como segundo punto yo soy de las personas y vuelvo a reiterar vuelvo a reiterar el derecho disciplinario no puede entrometerse en la vida personal de un ciudadano el derecho disciplinario no puede involucrarse con la intimidad del funcionario público pero eso no significa que en nombre o en aras del derecho disciplinario no pueda yo exigirle al funcionario que no observe determinadas conductas que vaya a desarrollar en el ámbito privado y les voy a poner les puse el ejemplo de los tatuajes ahora les pongo el ejemplo de los comentarios en las redes sociales y vuelvo a reiterar el maestro me gusta mucho citar al maestro Isidro Isidro Fernández García porque en realidad tiene un libro maravilloso que habla sobre los derechos fundamentales de los militares sostiene que los comentarios en las redes sociales no deberían significar una afectación a la perturbación del servicio y quiero citar también un artículo del maestro David Roa si no lo estoy a matar ayer él también tiene un artículo maravilloso maravilloso sobre la interpretación de las redes sociales dice ¿en qué medida la manifestación en una red social de un funcionario público puede considerarse una afectación en el ámbito del derecho disciplinario? particularmente o la norma general debería ser que no ninguna no debe haber intromisión en la manifestación de libertad en una red social pero ojo pero lo que tiene que advertirse es que en esa red social no no se pretenda perturbar el servicio o perturbar el correcto funcionamiento de la administración pública incluso vista esta como una adecuada estabilidad dentro de la organización y dentro de ellas la disciplina correcto entonces y fíjense estas dos situaciones sucede que yo veo por mi red social una denuncia que habla del robo de combustible y yo lo único que hago es replico es decir comparto mi facebook comparto la noticia eso implica que yo estoy atentando contra la disciplina en la policía nacional no porque estoy compartiendo una noticia que tiene otra fuente que no es mi fuente yo no he generado la fuente de la noticia correcto pero imaginemos que viene la misma noticia y yo antes de compartir coloco pues no si pues malditos sinvergüenzas siempre los oficiales hacen lo mismo clic compartir estamos en otra situación jurídica y esa situación jurídica si genera la perturbación de la disciplina dentro del marco estructural de la policía entonces vuelvo a reiterar todas las conductas son distintas y tienen que ser advertidas y observadas de acuerdo de acuerdo a la perturbación del servicio que pudieran generar el compartir una noticia dentro que no ha sido que no ha sido mi fuente no tendría por qué generar vuelvo a reiterar una perturbación pero si yo la comparto con una nota podría también podría significar que si resulta afectar el concepto jurídico de disciplina igual lo decía el maestro David Roa si estamos en un chat de whatsapp en el chat de whatsapp por ejemplo yo puedo alegar y decir o hacer referencia a un como imaginemos que yo estoy en el chat y un jefe hace el comentario de otro jefe entre broma y broma jajaja mira este gordito y yo de repente continúo esa conversación constituyendo eso quizás una afectación a la imagen de mi superior pero si de repente pongo una cara sonriente o pongo una manito levantada eso es una manifestación de indisciplina no entonces hay que evaluar y hay que revisar cada una de estas conductas para advertir si es que estas se si estas significan una intermisión a la vida privada miren yo les voy a decir en este momento algo polémico en España hubo una resolución y la voy a tratar de compartir con el grupo de chat hubo una resolución en donde pidieron sancionar a un efectivo de la guardia civil que mantuvo relaciones sexuales con otro con otro efectivo dama de la guardia civil en el cuartel en el momento que habían salido del servicio y donde lo hicieron lo hicieron en la habitación de este oficial pero que estaba dentro del cuartel o sea su habitación de oficial en principio lo sancionaron pero luego cuando llegó al tribunal y esto lo citó en un ejemplo el maestro Cotino Hueso luego cuando llegó al tribunal el tribunal dijo la habitación del señor constituye un domicilio porque él está viviendo ahí en ese domicilio él puede desarrollar su propia intimidad ¿correcto? y el mantener una relación sexual fuera del servicio es una cuestión íntima distinta y que no perturba el servicio ¿correcto? y finalmente lo absolvieron y es más y el maestro decía cuando uno busque sancionar tiene que ver varios factores entre ellos el factor de tiempo modo lugar razonabilidad y proporcionalidad y también factores sociales y decía el maestro ¿y acaso el valor social no cambia todos los días? ¿el valor social no se renueva todos los días? este es que acaso en los años 40 no era un delito tomar un whisky en un bar tanto así que hasta una película generó los intocables y hoy por hoy te lo puedes tomar hasta sentado en una oficina muchas cuestiones que habrían que observar pero vuelvo a reiterar como regla general yo soy al igual que todos mis maestros un digamos apasionado defensor de que el derecho disciplinario no tiene por qué involucrarse en el ámbito de la intimidad personal del funcionario pero cada conducta tiene que observarse y advertirse observarse y advertirse de manera independiente para evaluar los elementos sustanciales y los aspectos subjetivos de la conducta típica gracias doctor muy muy importante información gracias gracias a ti Rubén les queremos pedir a todos los participantes quienes quieran hacer preguntas en audio favor levantar la mano y así les podemos dar la palabra pero quiero por otro lado también evacuar algunas preguntas doctor Santibáñez a propósito de las personas que nos están escribiendo nos pregunta Tito Porras doctor Santibáñez en el caso de personal policial que en su día franco haya participado en un acto de violencia familiar de qué manera habría quebrantado la correcta administración de la función pública pregunta él no sé si hacerle otra pregunta para ir redondeando marianela pérez nos pregunta doctor Santibáñez buenas noches una definición de lo que significa o cómo determina usted acoso laboral agradezco su respuesta me imagino tendrá que ver con el uso del servicio a ver sí agradezco mucho agradezco mucho la pregunta cuando a veces llega un caso a la oficina sobre el tema de maltrato familiar que le llaman yo soy muy cuidadoso en poder evaluarlo porque en realidad existen creo yo situaciones que son propias del ámbito personal del ámbito familiar pero que luego o como consecuencia de algún acto pueden salir de ese ámbito de ese ámbito íntimo y convertirse en una acción que pudiera ser sancionada definitivamente la violencia familiar puede ser una violencia psicológica una violencia no ejercida digamos de manera física y puede ir en ambas direcciones o en ambos lados ¿correcto? y es más igual ocurre con la violencia igual ocurre con la violencia con la violencia física yo particularmente creo que el órgano de investigación de la inspectoría no tiene facultades jurisdiccionales y no tiene facultades para establecer o no la conculcación o la vulneración de determinado derecho o mejor dicho la vulneración por parte del efectivo policial de la comisión de un ilícito el único que puede acreditar la existencia o no de daño si quieres un peditaje es una sentencia judicial una sentencia judicial que acredite de manera fehaciente que ese daño existido porque incluso porque incluso los incluso los peritajes pueden ser objetados u observados por otro peritaje de parte y no resultan ser concluyentes hasta que vuelvo a reiterar no existan otros elementos u otros indicios que acrediten realmente que esa conducta sea o no generada eso significa que ese tipo de conductas deberían quedar digamos al margen del derecho disciplinario no y lo digo no porque soy de las personas y así me crió mi padre que considera que el hombre que le levanta la mano a una mujer es un cobarde a la vez también la mujer que le levanta la mano al hombre yo lo que creo es que en ese caso en particular a pesar de que tenemos un principio de autonomía de la responsabilidad si podríamos aplicar supletoriamente la 27444 y exigirle al órgano de investigación de la policía nacional que suspenda el proceso disciplinario hasta que el poder jurisdiccional no emita una sentencia que establezca o no responsabilidad sobre la supuesta existencia no de violencia familiar y ante la y ante la sentencia continuar con el procedimiento diseñado creo que ese y otro caso más u otra figura típica u otra figura típica donde por ejemplo dice por supuesta pertenencia a organización criminal eso tiene que demostrarse primero judicialmente eso y otro caso más son los que considero que si podría o si sería necesaria la aplicación de una disposición que es la disposición prevista en la 27444 y en lo que respecta y en lo que respecta al tema en lo que respecta al tema del acoso laboral lo que sucede es lo siguiente muchas veces yo particularmente y se los voy a decir con mucha claridad quizás a muchas personas no les guste yo creo que en la policía nacional es la institución donde más acoso laboral hay y porque muchas veces el acoso laboral se disfraza de órdenes de repente no cumples de repente y ojo y yo no hablo solamente de acoso laboral desde el punto de vista sexual si no hablo de acoso laboral desde el punto de vista de perturbación de ambiente sano de trabajo puedes de repente oye no cayó bien ese es su oficial entonces comienzo a cambiarlo comienzo a ponerle horas comienzo a ponerlo como vigilante de puerta de repente es un superior pues de repente es un superior no es un oficial de tercera no pues bien lo pongo como vigilante de puerta porque yo soy el comisario y ordeno eso es acoso laboral ordeno ¿sabe qué? a ver ustedes hágame todos los días a patrullar ságame todos los días a la calle pero señor yo soy un paciente yo soy una persona que soy débil y puedo contraer el COVID no me interesa salde igual usted protéjase bien ponga su majería y salga eso es acoso laboral pongan a disposición pongan a disposición al suboficial al suboficial Santibáñez o mejor dicho pongan a disposición a la suboficial María pero señor yo acabo de dar la luz hace un mes soy una paciente en riesgo no me interesa vaya usted a prestar su servicio eso es acoso laboral soy de las personas que sostiene que a ver les guste o no en la policía es donde más acoso laboral yo he visto muchas veces vuelvo a reiterar disfrazadas de órdenes mi concepto o mi conceptualización o mi apreciación de acoso laboral es toda aquella conducta que tenga por finalidad perturbar el ambiente laboral adecuado y el ambiente laboral adecuado es donde la persona pueda desarrollarse de manera desarrollarse profesionalmente de manera libre en cumplimiento de sus obligaciones y sus deberes y cumpliendo también el marco normativo de incompatibilidades y obligaciones eso para mí es la vulneración de un ambiente laboral no solamente desde el punto de vista sexual sino desde todo desde todo ámbito perfecto tenemos el uso de la palabra si les parece vamos voy a mencionar algunas personas para que nos preparemos rápidamente tenemos a Alexander José Hernández Raúl Seclen Daniel Chung y luego vamos a tener una ronda rápida de lectura de las preguntas si les parece inicialmente Alexander José muy buenas noches ¿tienes el uso del audio? Alexander buenas noches ¿estás conectado? creo que tiene desactivado te invitamos a que revises el audio Alexander José Hernández o que nos hagas la pregunta a través de un del chat Raúl Seclen muy buenas noches ¿tienes uso de audio? buenas noches doctor Juan José buenas noches hola Raúl ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches qué gusto saludarte de igual manera doctor una excelente ponencia como siempre doctor doctor con relación al régimen disciplinario si bien es cierto el doctor Casas el día lunes nos habla sobre los bienes jurídicos que están contemplados dentro de la norma penal ¿no? dentro del código penal pero también tenemos bienes jurídicos en el régimen disciplinario que no deberían hacer ¿no? porque estamos hablando de un tema penal y estamos hablando de un tema administrativo en este caso del régimen disciplinario entonces mi pregunta va tenemos en la policía ya en la policía nacional de Perú 30 31 años vamos a tener ya 32 años de vida institucional y en los últimos 10 años el comando institucional ha emitido normas leyes y reglamentos o sea ingresando más a la vida privada de los efectivos policiales ¿no? anteriormente no teníamos o sea hablamos de un tiempo de los años 90 no teníamos un régimen disciplinario que se prometía a la vida personal de los efectivos policiales hablamos del año 2000 2005 ya ingresan ingresan con un mayor número de sanciones y en las infracciones muy graves que van ingresando a mayor número y mayor ingreso a la vida personal de los efectivos policiales entonces yo no entiendo ahora que conozco un poco más del tema de la dogmática disciplinaria o sea el desconocimiento o sea ya estamos en otros tiempos donde nosotros tenemos que mejorar pero vemos que este camino no nos está llevando a mejorar en la vida institucional sino a ingresar más a la vida privada de los efectivos policiales Muchísimas comentario doctor al respecto Muchísimas gracias estimado Raúl por tus palabras efectivamente como lo decía el profesor Casas la dogmática del derecho disciplinario no reconoce bienes jurídicos lo que reconoce en este caso es un único bien que quizás es la correcta administración o el bien funcionamiento de la administración pública ¿por qué? porque bienes jurídicos hace referencia a conceptos o bienes materiales materiales que están salvaguardados de alguna forma efectiva por el derecho la vida la vida la salud la libertad son bienes jurídicos protegidos pero el tema por ejemplo de la disciplina el servicio no esos son son conceptos jurídicos no bienes jurídicos conceptos jurídicos necesarios para una correcta administración para una correcta administración pública en consecuencia en consecuencia es un error tal como lo ha descrito la norma definir bienes jurídicos protegidos puesto que estos son conceptos jurídicos no bienes jurídicos siguiendo el bien jurídico supremo el buen funcionamiento de la administración pública sino que creen que por haberle colocado el término policial al costado de la definición o la conceptualización ya la convierte en un bien jurídico protegido y eso no es así porque todos los funcionarios tienen que tener un adecuado servicio una adecuada disciplina la protección a la imagen como vuelvo a reiterar el bien jurídico es uno solo y la ley está mal conceptualizada pero yo creo que no solamente la ley contempla ese error sino el reglamento también consigue una serie de errores y es una pena y creo Raúl que el problema es que lamentablemente lamentablemente le han dado la redacción o la formulación de tanto la ley como el reglamento a personas no vinculadas con la dogmática del derecho disciplinario vinculadas probablemente a la dogmática del derecho penal al análisis del derecho administrativo cuando ya ustedes pueden advertir que el derecho disciplinario es una categoría distinta independiente no subordinada a otras categorías y que tiene sus propios principios y sus propios elementos sustanciales entonces el problema es ese y el problema es darle la posibilidad de gestionar o de digamos de promulgar este tipo de leyes o reglamentos a personas que no tienen la mínima idea o quizás que no tienen ni siquiera la mínima intención yo te voy a poner por ejemplo dos ejemplos en lo que es cuestión del reglamento de la ley del régimen disciplinario es increíble es increíble que siendo la ley 3714 la ley que regula el régimen disciplinario siendo la policía una institución jerarquizada y con grados grados jerarquías categorías y prerrogativas es increíble que ni la ley ni el reglamento consignen como causal de recusación o inhibición de los órganos de investigación aquel oficial que sea de la misma promoción de egreso o egreso del investigador dime tú Raúl ¿eso te parece razonable? ¿eso te parece razonable? no es razonable entonces ¿a quién obedece que hagan ese tipo de normas? es increíble que el reglamento consigne la creación o mejor dicho la ley estableció la creación pero el reglamento consigne al colaborador administrativo disciplinario que es la figura de un colaborador eficaz que no es otra cosa que un delator y sostenga en el reglamento prácticamente que la identidad del delator será protegida desde el momento que aporta la información incluso hasta después de concluir el proceso eso es vulneratorio de derechos eso va a generar que el proceso sea nulo eso es como tener un juez sin rostro porque ya lo estableció la convención interamericana yo tengo derecho a saber quién me acusa y por qué tengo derecho a saber quién me acusa porque tengo el derecho de someterlo a un contra interrogatorio y que pueda reafirmar y asegurar las acusaciones que está haciendo para advertir que no se encuentre en una causal de intención de que yo pueda ser sancionado pero sin embargo realmente lo contemos ¿quién ha hecho eso? agarran y hacen una etapa referida a las acciones previas o indagación preliminar que ha golpeado absolutamente toda la dogmática del derecho disciplinario cuando el derecho disciplinario te habla que la persona que participa en la acción previa es el indagado en el Perú lo llaman el investigado y cuando dice que tiene que dar su declaración de verdad en el Perú lo llaman descargos ¿qué cosa es el descargo? descargo es la desvinculación de cargos y el descargo solamente se da en la apertura de un procedimiento disciplinario y las acciones previas o indagación preliminar como lo llaman la dogmática solamente puede ser aperturado ante dos circunstancias cuando desconoces la identidad del presente infractor o cuando conociendo la identidad desconoces que la conducta sea típica conocidas estas dos automáticamente terminas y aperturas procedimientos disciplinarios pero en el Perú han hecho un arroz con leche y el problema se va a generar cuando quieras valorar la caducidad y tengas que irte a un proceso judicial para requerir la nulidad de la sanción ese va a ser el problema pero como vuelvo a reiterar aquí le dan la posibilidad de legislar a quien no tiene absoluto conocimiento de la dogmática del derecho disciplinario y el problema es ese y luego reclamamos que los jueces reincorporen el problema no es de los jueces el problema es de la policía el problema es de la reglamentación de la propia policía y que genera una reglamentación vulneratoria de derechos y que cuando llega un juez ¿qué cosa va a hacer el juez? lo único que hace es declarar fundada la demanda no puede hacer otra cosa no puede hacer otra cosa entonces yo creo que aquí necesitamos una gran reforma en lo que es derecho disciplinario para construir una verdadera dogmática y de esa manera evitar que los malos elementos que los malos elementos continúen dentro de la organización de la policía nacional gracias Raúl doctor muchísimas gracias por su claridad sin lugar a dudas vale la pena tener en cuenta esa gran distinción entre el régimen disciplinario y un ámbito penal que de alguna manera a veces se confunde muchísimo en nuestro ámbito latinoamericano tenemos a Daniel Chung y Rafael vida arte efectivamente sabemos que has pedido el uso de la palabra entonces por favor prepárate queremos ir cerrando para no agobiar un poco más al doctor en la tarde de hoy Daniel muy buenas noches tienes buenas noches muchas gracias doctor Juan José reciba los saludos desde Trujillo siempre muy atento doctor Juan José Santibáñez usted y bueno y hemos venido escuchando a muchos de los participantes de que el principio de ilicitud sustancial también desarrollado en Colombia no se encuentra al menos en nuestra legislación nacional al respecto yo encuentro de que esto sí existe o sea sobre mi entender sí existe porque si nosotros revisamos la ley 3714 en su parte final del artículo 3 contenido dice que el régimen disciplinario constituye un régimen especial para cautelar y mantener el correcto cumplimiento del deber policial entonces ahí yo encuentro de que efectivamente sí hay base legal para nosotros poder sostener de que aquí no vamos a ver una afectación de los derechos los bienes jurídicos protegidos por la ley del régimen disciplinario sino que se constate el deber funcional policial usted lo ha señalado en su artículo de legis muy importante sobre ilicitud sustancial y precisó de que los órganos de disciplina tenían que verificar la afectación al deber funcional y esto está en la ley en la ley 3714 en el artículo 3 precisa de que se constituye como un régimen especial para cautelar el deber policial por el otro lado yo respeto la posición que usted asume y también la comparto respecto a la violencia familiar pero si bien es cierto como ayer el doctor Roa también nos indicó puede ser un buen efectivo en el servicio correcto y puede ser que tenga algún problema de índole familiar o otro tema de delito pero ahí también encuentro un problema y quisiera que por favor usted con su experiencia nos lo pueda resolver porque si nosotros vemos la ley general el decreto del texto único ordenado de la ley general cuando habla sobre el principio de tipicidad al final el legislador hace una precisión importante y dice que en la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de conductas similares a los del código penal y a los de otras normas de carácter sancionador entonces si es así ¿qué hace en el régimen disciplinario de la policía? pues la violencia familiar prácticamente copiada de la 30364 y la conducción de vehículos motorizados en estado de vida también copiada del código penal eso sería mi pregunta hola Daniel ¿qué tal? ¿cómo estás? un abrazo para Trujillo ¿no? Daniel totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo o sea mira y mira cómo es el tema que si ustedes pueden advertir estimados amigos una de las condiciones por ejemplo atenuantes de la responsabilidad en el ámbito disciplinario nos habla de la reparación ¿no? de la reparación del daño y sin embargo cuando un efectivo policial es investigado por la conducción en estado de habilidad que como lo dice Daniel también lo hace en el ámbito penal y presente inspectoría su terminación anticipada ¿no? de la fiscalía en lugar de considerarlo eso como un acto de reparación del daño ¿qué cosa hace inspectoría? ah que fregaste reconocimiento pleno baja y al final termina siendo termina siendo justamente esta cuestión esta cuestión muy importante por eso yo estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo contigo Daniel yo creo que si bien es cierto como bien lo refieres el artículo 3º del título previsto en la complementaria de la ley 3714 sostiene justamente la protección de los deberes de la policía nacional sí creo que va más allá de la aplicación estoy totalmente de acuerdo con que igual tiene que aplicarse ojo porque el principio de licitud sustancial no solamente es un principio es un elemento sustantivo de la dogmática y el derecho disciplinario los elementos sustantivos de la dogmática y el derecho disciplinario son tres impicidad y puricidad y licitud sustancial y culpabilidad y reproche son los tres elementos los tres elementos sustantivos de esta dogmática y lo que nos habla de licitud es simplemente de acreditar que la conducta que se está acreditando no genere una conducta de perturbación del servicio o no hay una causal de eximencia de responsabilidad o una causal atenuante de responsabilidad debidamente justificada no señalada en la ley sino un atenuante que pueda ser incluso de la vida misma o de la acción social por ejemplo un efectivo de la policía nacional que trabaja en la comisaría de Chiclayo pero de repente este efectivo vive a dos horas y él todos los días se levantaba a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana para llegar a las ocho de la mañana pero resulta que ahora en época de COVID para llegando tarde ¿por qué? porque no pasan carros y no pasan carros y el tema es que no se puede sentar eso va a generar y hay una conducta que dice por llegar tarde a la formación ¿correcto? eso es una conducta que debería ser sancionable y lo conversábamos justamente con el doctor David Roa no porque debería advertirse justamente dentro del marco de ilicitud que en realidad esa conducta tiene una justificación y en este caso la justificación es la justificación es que no encuentra en este momento traslado y que su presencia no va a perturbar el servicio porque bueno llegará 15 minutos tarde o 20 minutos tarde pero no significa pues una perturbación del servicio en la disciplina pero vayámonos al mismo caso pero en otras circunstancias el efectivo policial que vive a dos horas que sabe que hay COVID sabe que no puede que no puede llegar temprano pero resulta ser que es el copiloto del helicóptero donde tiene que transportarse el jefe de estado que ese día se quedó en chiclado y que tiene que retornar a Lima y resulta que él no llega ¿no? entonces ahí en ese mismo supuesto miren en ese mismo supuesto el efectivo policial ¿está perturbando el servicio o no? sí pues sí está perturbando el servicio ahí no puedo alegar el licituto sustancial porque el licituto sustancial vuelvo a referir está referida o mencionada a una a un acto digamos de este de dispensa por llamarlo así o alguna acción privada o que pertenezca al ámbito privado pero que no tenga por finalidad perturbada el servicio entonces vuelvo a sostener cada cada situación tiene que ser valorada de manera indistinta y tiene que ser calificada de forma tal que este puedan resolver o que pueda resolverse de la manera más justa por eso es que yo cuando hice el curso por ejemplo de redacción de escritos administrativos lo que pretendía hacer con todos los que participaron fue que ellos aprendan a construir sus propias herramientas a construir sus propios escritos cuando me pidieron doctor un formato de descargo casi me voy a infarto hoy no hay no hay formato de descargo porque cada caso es distinto cada caso tiene que ser tratado de manera distinta y con respecto a la segunda parte de la pregunta Daniel totalmente de acuerdo contigo siempre hemos tenido la oportunidad de conversar en facebook sobre algunas cosas y este y no yo comulgo con tu con tu posición yo estoy absolutamente de acuerdo te mando un gran abrazo hasta Trujillo bueno vamos con con Rafael Vida Arte muy buenas noches Rafael ¿tienes audio? sí doctor Santiago muy buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal? gusto saludarlo de todas formas y buenas noches a todos mi pregunta es más que todo una aclaración en el aspecto doctrinario que usted ha expuesto y que lo felicito por su cátedra usted habla de dos temas muy importantes en el derecho disciplinario el primero es la relación especial de sujeción y el segundo la relación general de sujeción correcto en el primer caso la relación especial de sujeción o relación singular de sujeción nos indica que es un vínculo especial necesario que soporta la subordinación o es el vínculo de Estado con el individuo y en el segundo caso la relación general de sujeción o relación común de sujeción son todas aquellas relaciones donde no es exigible ninguna categoría especial en ambos casos el primero me ha quedado claro en el segundo que es el general me gustaría que usted plantea un ejemplo claro y preciso a fin de que quede claro el segundo punto y si puede plantear los dos ejemplos un ejemplo para casos sería mejor porque considero todos conceptos muy importantes en el derecho disciplinario gracias doctor muchísimas gracias a ver un ejemplo de relación un ejemplo de relación especial de sujeción por ejemplo definitivamente sería la ley 3714 porque está dirigida a una especial categoría que es un funcionario público y más aún a un policía otro ejemplo de la relación especial de sujeción la ley 29131 que es la ley que regula el régimen disciplinario de los efectivos militares ¿correcto? ¿por qué? porque hay una especial categoría y se requiere que esté dirigida a un tipo especial de persona que es funcionario público un ejemplo de relación general de sujeción el código penal el código penal no requiere estar dirigido hacia nadie en especial todos Estados son subordinados a él por el solo hecho de que de ser personas otro ejemplo de relación general el código civil el código civil también es de aplicación a todos la constitución política del Estado es dirigida a todos las normas dictadas por el supremo gobierno por el Estado de pandemia relación general a todos la relación general y como y como lo he definido aquí para que lo entiendan relación común porque ojo el nombre de común no lo van a encontrar en ningún libro de dogmática de derechos es un término que he utilizado yo hoy para que lo puedan entender pero me ha dado la idea de escribir sobre eso la relación común es la relación a la que todos nos encontramos por eso es que es general la especial o singular es aquella que requiere de una especial categoría por parte del sujeto pasivo para ser sometida a esas disposiciones espero haber podido absorber su pregunta bueno doctor creo que es suficiente material por el día de hoy hay muchísimas preguntas que reiteramos a lo largo de los próximos días sin lugar a dudas vamos a seguir profundizando y creo que son materia también de otras áreas veo también que hay algunas preguntas que han quedado subsumidas a propósito de sus respuestas así que sin más doctor Juan José muchísimas gracias de nuevo mil gracias y espero que que para todos haya sido una grata experiencia esta nueva sesión de este diplomado no quiero agradecer muchísimas gracias a todos por estar aquí saben que nuestra firma junto con seshul son los que están organizando este este maravilloso diplomado no es la primera vez que nos vamos a ver tengo el dictado de otra clase que ya está antes creo que es una clase antes de la dictada por el maestro Juan una puri creo que en una semana y media nos volvemos a ver y este quiero agradecerles a todos su presencia y como yo siempre digo no hay mejor agradecimiento para un catedrático o para un profesor que el poder ser citado en algún escrito como una fuente doctrinaria o de derecho ¿no? yo les agradezco a todos su presencia muchísimas gracias y bueno ya nos volvemos a ver el día de mañana en el diplomado muchas gracias gracias doctor gracias